Vamos a ver lo que vamos a ver, la utiliza de reproducción y el videovacción, bueno, yo tengo un par de temas para tu explicación Ah bueno, ya sabes lo primero es dejar, vamos a ver esto, yo voy a escuchar lo primero es decirlo, ya que este marido de AK, AK, digo AK420 no lo conocía, mano, la verdad primera vez que yo vengo a ver ese marido, vamos a ver ese marido que es Tihai, pero Tihai es la bestia Una amiga le preguntó, es que yo le parezco pinta y digo que le parezco bonito Eh mano, ya vas coronando, mano, sígale metiendo, un bonito arrugado sí es color rural mejor, uy mía no es negro, negro Marica, ¿era de chile o qué? ¿A dónde era de marica? Mano, coroné con la hembra de un amigo y le dieron celo al párselo ahí que, uy es que es ella, ¿te tomaste un Japper Blue o qué? Sí, ya no sé qué era de marica Sí, este es de chile Vamos a ver cómo entra Jai Digo que Jai va a entrar remera Vamos a ver el pantalón que tiene marica Qué malo que yo entiendo estar ahí De la pana pone ese tema De random No 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 La nena montó y la troca Yo sé por cómo soy Eso a ti te vuelve loca Y mi nena juguetona dispara Y no se equivoca Saquen de la disco A la que nos Tu toto es mus Te veo, te digo us Te besón Te quito el rush Los vatos eres mi cruz Aquí no existe el clip Y solo push Les declaro la guerra flow push Tú toto es mus Te veo, te digo us Te besón Te quito el rush Los vatos eres mi cruz Aquí no existe el clip Y solo push Les declaro la guerra flow push Es muy grosero Tu marica siempre tiene El mismo ritmo de canción ¿Cómo así? En el corazón frío Tengo el bicho como Frozen Eso es una bandida Chinga con los dos poses Ah Huele bicho Main money La M Los pulpos Tú me llamas El video clip Una m***a La real Que asco tener Que verle la gente Por tres minutos Pero ese no es video oficial Es un visualizer Es que un visualizer No va a salir ahí Porque no el video De verdad Pues a ver Este tema me pareció La parte de A Me gustó Nomás la parte de A Es que este tema Lo conozco Así que pues No le capa bien el flow Pero pues dame la mano La volvería a escuchar Para ver que tal Si me sigue gustando A ver Vamos a escuchar otra A ver